Ya la estarán viendo. ¿Cómo estás, Delfina? Bueno, ¿cómo tomás esta noticia? Bueno, vos sos una chica joven, estarás estudiando. Que mientras a nosotros nos privaban de la posibilidad de cursar, de ir al aula, de aprender. Y nos decían, bueno, estudiá por Zoom. Esta gente se juntaba a hacer cumpleaños, a salir de jodas, a festejar en la Quinta de Olivos. Mientras nos señalaban tanto con el dedo. ¿Qué impresiones tenés? Y bueno, antes que nada, te saludo y te agradezco por estar acá. Pero ya vengo enojado de antes. Estamos todos muy enojados ante todo esto. Porque, lo digo así en criollo, se cagaron en todo. En los muertos, en la gente que perdió su laburo. En la gente que se endeudó. En la gente que no pudo visitar a sus familiares. Sanos o enfermos. En la educación, nosotros, tanto en los primarios, secundarios. Secundarios, universitarios. Realmente fue un desastre. Una tragedia. Lo que pasó es que se pudo haber evitado. Pero esta gente prefería estar de fiesta mientras a vos te tenían encerrado. Como un boludito obediente. ¿Qué más? Básicamente, pisotearon todos tus derechos. Tus derechos naturales. Es decir, mientras vos estabas encerrado, cagado de hambre, sin ingresos, sin poder producir. Ellos estaban muy felices, muy alegres. Y obviamente, lo que era la pandemia del COVID no les importaba mucho. Es decir, puertas para afuera eran tiranos. Y hasta incluso tuvieron características de totalitarismo. Como por ejemplo, cuando te pedían el permiso. Eso es propio de un gobierno totalitario. ¿Me entendés? Entonces, desde eso. Pero para puertas para adentro estaba todo genial. Todo bomba. Es decir, haz lo que yo digo, pero yo no hago lo que yo digo. ¿Me entendés? Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Exactamente. Exactamente. Bueno, terrible, terrible. La verdad coincido. Bueno, hice esta pequeña apertura del programa hablando del desastre que viene siendo. Y ya, la verdad, yo no entiendo. Va a haber gente y ya hay gente seguramente militando todo esto. Yo no entiendo cómo les da la cara para justificar lo injustificable. A esta altura que se han cagado en absolutamente todo lo que ellos mismos sostenían. Porque, no, cuidado con esto, el distanciamiento, no te juntes con aquel. Los runners de Palermo, la señora de Tomasol, el surfer, son todos unos mangas de asesinos. Pero nosotros, y nosotros los estamos cuidando ustedes. Y mientras tanto, agarran esto y están de joda con los cumpleaños. Es una cosa impresentable e inmoral. Y yo creo que el juicio político es lo más razonable hacia Alberto Fernández. Por supuesto que es lo más razonable. No solo a Alberto, sino a todos sus cómplices, que serían sus funcionarios. Y también a sus militantes pagos. Y también voy a decirlo yo a la Reta Santiri, que los vimos ahí en las listas. Sí. De la entrada a Olivos en la fiesta de fin de año. Por eso tampoco querían, y obviamente en su tibieza común, no querían que esto salga a la luz. Porque claramente el juicio también se lo iban a comer ellos. Exactamente. Bueno, eso veníamos charlando también del hecho de no, no. Me parece demasiado juicio político. Claro, porque ellos también estaban de joda y ahora organizaron sus propias jodas y todo eso. Y están todos manchados. Ahí están todos sucios, absolutamente. La verdad que es un desastre, un desastre de todo. Pero bueno, hay una alternativa. Parece ser que hay una alternativa. Conseguí finalmente, gente, la boleta. Acá la tengo. Acá la tengo. Excelente. Hay un montón de boleta para repartir. Sí. Y acá, bueno, entre estos nombres está el de la señorita Delfina Ezeiza. ¿Por qué estás ahí, Delfina? ¿Por qué decidiste meterte en todo este mundo? A ver, primero antes que nada, me gustaría aclarar que a mí no me eligió mi ley, ni ninguna figura del liberalismo, ni nada asociado a eso, sino que el partido al que yo represento, el Partido Libertario, sección Cava, dentro del marco de hace un mes, más o menos, se disputaron elecciones internas, es decir, hubo una interna partidaria y totalmente democrática, y allí los afiliados tenían la opción de votar entre candidatos a diputados, candidatos a diputadas, candidatos a legisladores, candidatos a legisladoras. Hago esta especificación porque, como sabemos bien, por la ley de paridad de género, tienen que dividirse en mujer y hombre. Entonces, bueno, en lo que eran las candidaturas a legisladoras, yo salí segunda de todas las postulantes con el 36% de los votos. Es decir, que a mí no me eligió nadie, ninguna figura, ni ningún dedo. Es decir, la lista que nosotros presentamos como partido para después presentar al Frente fue totalmente abierta y democrática. Es decir, que si vos eras afiliado, podías entrar y al padrón consultabas con tu número de DNI si estabas afiliado, si estabas afiliado, te regirigía un formulario y ahí votabas. Sí, no como otros que cartelean mucho, que dicen, bueno, vamos a hacer todo ojo para arriba y toda la zaraza. Y después dicen, no, no hubo tiempo, este me cago, esta que lo otro y tantas otras cosas. No la cartelearon tanto ustedes, ¿no? Yo creo que es algo parecido a lo que pasa con... Hay una ley que es sobre esto, que trata básicamente que vos si empezás a cartelear algo tanto y ser básicamente un poser, lo que definimos los alucinos como un poser o a caretearla, terminás haciendo totalmente lo contrario. Es decir, no hay internas, no hay democracia y todo lo que estuviste carteleando por todas partes. Es más, me acuerdo que a nosotros, Partido Libertario, nos insultaron, nos desprestigiaron, porque decían, mi ley no va a ir una interna. Y terminó siendo una interna. Obviamente terminó ganando porque es Javier Mirey. Sí, sí. Pero fue una interna con los demás candidatos, porque eres afiliado también. Claro, sí, sí, presidente honorífico, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Y bueno, en cuanto a la personal, ¿por qué decidiste jugártela a eso? Podrías estar tranquila, vos sos joven, y decir, bueno, yo los ayudo desde la militancia, pero decidiste meterte realmente y presentarte como precandidata. ¿Por qué se da esto? ¿Surgió un momento, las ganas, o ya lo venías pensando de antes? ¿Cómo es tu historia? No, la verdad que yo hasta hace poco, yo no quería candidatirme a nada. Yo quería seguir trabajando en el partido, también estudiando, y también dedicándome al deporte que amo, que es el hockey. Pero me vi más presionada por esta situación, donde básicamente, por la ley de cupo de género, todos los partidos les pasa que no consiguen mujeres para ser un hombre, una mujer, una mujer. Claro. Y bueno, yo dije, yo me presento, yo me candidateo en estas internas, para dar una mano en ese sentido. Entonces, yo jamás pensé que los afiliados del partido iban a votar por mí. También me había pasado que mucha gente me habla al privado, o me para por la calle, y me dice cosas muy lindas, que confían en mí, y eso es un soporte que tenés, tanto desde la gente común, que está en la calle, el ciudadano a pie, como también los afiliados del partido, gente que confía en mí, y eso lo haces por ellos. O sea, yo me metí en política, podría en este momento estar acostada, mirando Netflix, pero sin embargo no lo hago, estoy laburando en todo este mundo, en este chiquero, y me dedico a esto porque bueno, porque la ciudadanía me lo demandó. Es decir, yo no vine acá ni a dedo, ni tampoco porque dije, ay, yo quiero ser candidata, ni a para el otro, tampoco me moví por intereses políticos, me moví por esta gente, y más que nada por las ciudades de la libertad, que nos vemos comprometidos después de tanto liberticidio a nivel nacional, ni tanto gancaba. Sí, 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 sin dudas. ¿Y qué te dijo tu familia, tu círculo íntimo, te apoyaba o te decía, no, quedate tranquila, no te metás en esto que es un quilombo, te van a empezar a putear a todos lados, y me imagino las repercusiones de afuera, ¿no? Porque bueno, tendrás el apoyo interno, pero por ahí la gente desde afuera ya prejuzga el tema de la edad, y muchas cosas que, viste, siempre te empiezan a señalar con un dedo, te dicen, mete, te metes hasta que te metes, y ahí te empiezan a dar con un caño, no hay piedad. Bueno, mira, mi familia al principio estaba shockeada, no se lo creían, después empezó a dar muchísimo apoyo de parte de mis familiares, nunca me tiraron abajo, pero como vos bien decías, sí lo que hay es mucho comentario de envidioso, de mala onda, que sinceramente a mí me resbala, porque yo creo a mí misma, yo creo que en mi moral, en mis valores, en mi ética, y por unos comentarios de Twitter, a mí eso no me va a parar, ¿me entendés? Porque no es que yo vine acá por un capricho mío, yo vengo acá para representar a la gente, al ciudadano común, al emprendedor, al comerciante, al estudiante, al jubilado, y por otra parte a los afiliados, es decir, yo no vengo acá por un capricho mío, y porque, o alguien del partido me dijo, che, anda candidatíate. No, yo vengo acá porque claramente la ciudadanía me lo demandó, y yo no voy a parar con ese pedido, porque nada más unos trozos de Twitter me estén insultando, ¿me entendés? Sí, sí, bueno, distinto de otra legisladora joven, que por citarle un par de tweets, primero bloqueó la respuesta, después se fue, se borró del mapa, con quien lamentablemente te han comparado, debe ser duro que te comparen por el tema de la edad, no más porque después no tenía nada que ver. La verdad, no, 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 a mí me resbala todo, soy muy fuerte en ese sentido, me impresiona a mí mismo porque yo soy muy sensible, pero con esto supe manejarlo muy muy bien, por ese lado, mucha gente me peticionó que pone tu cuenta cerrada, que pongas la opción para que no todo el mundo te pueda responder los tweets, que pongas la cuenta de Instagram privada, y no lo iba a hacer, porque eso ya lo hacen los políticos tradicionales para que no se le vengan encima, y yo todavía me gusta la política, estoy adentro metida, pero no soy política, no sé si se entiende. Claro, sí, sí, bueno, es un pobre imagen que quiere dar el partido en sí, ¿no? Exactamente, tampoco jamás tuve un cargo público, y tampoco me lo estoy disputando, porque estoy octava en la lista, es decir, me encantaría entrar, pero yo soy bastante pesimista en ese sentido, Javier no va a entrar, eso te lo aseguro, pero yo por mi parte, estando octava en la lista, es muy difícil. ¿Qué porcentaje tendrías que sacar? ¿Tenés más o menos la cuenta? 18%, solo en capital. Tiene que ser una elección bastante contundente, es decir, a ver, es difícil, pero no imposible, ¿me entendés? Pero yo me ahorro las expectativas para 2023 mejor, en todo caso, porque sé que ahora no voy a entrar, y la verdad que todo esto que estoy haciendo es cultural. Igualmente te sirve para la exposición, y para llevar el debate a distintos lugares. Totalmente, esto te forma un montón, te forma un montón, y aprendes también cosas para la vida, por ejemplo, esto que nombrabas recién, de Telegate, de los comentarios, es tomarlo para algo mejor, resiliencia, se llama, la verdad que es algo para aprender en el futuro, y decir, mirá, toda la gente que me guardea, y yo sigo estando en pie igual, hoy leí un comentario que decía, me encanta todo el poison, el veneno que tira al final, porque no le importa nada, es verdad, no me importa nada, si me vienen acá a mi casa, a no sé, a insultar, o a querer atacar, me les quedo de risa en la cara, ¿me entendés? Sí, bueno, ya que te insulte ese tipo de gente, ya te da la sensación de que, y te da el mensaje de que algo estás haciendo bien, ¿no? Porque si te vienen a buscar estos muchachos, que son tan impresentables, ¿no? Algo estás haciendo bien, si te empiezas a putear el kirchnerismo, bueno, decís, voy bien encaminada. No solo el kirchnerismo, ¿eh? Ojo, mucha gente cambiamita también insulta, o sea, ¿viste los troles de Marcos Peña? Los famosos troles de Marcos Peña. me parece que volvieron para atacarnos a todos los candidatos de la libertad avanza, y también los izquierdistas, o sea, los izquierdistas... es contra todos, contra todos. Los trolesquistas, ¿me entendés? O sea, vamos en contra de todo, de todo el estatus quo, y todo lo que es el estatismo. no solo el estatus quo, Gracias.